En el Auditorio Municipal de Tlaxco, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la entrega de 58 escrituras del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos, el cual es un instrumento del Gobierno Federal que permite garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la propiedad urbana. En su mensaje, la mandataria felicitó a los beneficiarios de la comunidad de San Agustín que este día recibieron sus documentos que les otorgan certeza jurídica sobre sus bienes inmobiliarios. Vamos a tener una escritura, porque es un patrimonio ya seguro, porque yo ya no voy a preocuparme, ya no voy a tener una angustia de si me pasa algo, qué va a pasar de este día, porque no tiene ni siquiera, no hay un título de propiedad. Hoy ya tienen hoy un patrimonio. Y algo significativo que decía Alfonso es que aquí en Tlaxcala ve a jóvenes que hoy tienen una escritura. Imagínense si a los 20 años una persona tiene una escritura. Sus metas, sus logros, sus sueños, obviamente van a ser distintos a los de un adulto mayor que apenas va teniendo una escritura a los 90 años. Por eso, todos los jóvenes que hoy veo aquí seguramente van a tener un futuro como el que todos queremos que lo tengan. Muchas felicidades a todos ustedes por este día, porque son afortunados de tener también una tranquilidad y una seguridad con sus escrituras. Entre los beneficios de la regularización se encuentran que las propiedades puedan ser sujetos de crédito ante cualquier imprevisto, se podrán heredar o vender legalmente, se tendrán acceso a mejores servicios públicos, además de brindarles a las familias tranquilidad y seguridad patrimonial. En su intervención, el director del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll, reconoció el trabajo que se realiza en Tlaxcala, pues es la entidad más ágil en los procesos de escrituración. Presumir algo un poquito, Tlaxcala es el estado más ágil para realizar la escrituración de todo el país. En Tlaxcala, en un mes, podemos concluir el proceso, lo cual es realmente importante, porque si de por sí el problema de la irregularidad es grande, el tiempo que las familias han pasado y que siguen esperando sus escrituras, y si el gobierno es lento, pues imagínense esta combinación tan terrible. Tlaxcala, insisto, en un mes, es el estado más ágil del país. Hay otros estados, no lo voy a decir, pero tardan hasta dos años. En su intervención, el delegado del Bienestar en la entidad, Carlos Luna Vázquez, precisó que 30 escrituras fueron subsidiadas con un monto de hasta 12 mil pesos en el ejercicio fiscal 2021 y 13 mil 500 en el presente año, con lo cual el beneficiario obtuvo su escritura realizando solo un pago mínimo. Este logro es posible a que existe una coordinación sin precedentes en la historia de nuestro estado entre los tres órdenes de gobierno. Tlaxcala es un ejemplo claro y ustedes son testigos de ello. Tal como lo dice el presidente Obrador, hoy se apoya directamente a la gente, sin intermediarios, sin cobros, sin preferencias, ni distinciones, porque ante la ley todos somos iguales. La certeza sobre el patrimonio es la base para que podamos trazar planes a futuro, para que los sueños ya no sean sueños y que se conviertan en realidad. No me cabe la menor duda de que aprovechar estas escrituras para construir juntos un mejor futuro como comunidad. A nombre de la Delegación del Bienestar que tengo el honor de encabezar, les garantizo que seguiremos trabajando para que las oportunidades y los apoyos sigan llegando a quienes más lo necesitan. Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Armando Flores López, reconoció el trabajo realizado por la mandataria en favor de la población de la demarcación y reiteró su disposición de continuar trabajando coordinadamente en beneficio de la ciudadanía. Sin duda, cuando una persona obtiene un título de propiedad, adquiere certeza jurídica y también tranquilidad en su patrimonio. Por lo que resulta un honor y reconocimiento a nuestro gobierno federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que esté trabajando en estas acciones en beneficio de los habitantes de mi municipio. Agradezco las facilidades en la implementación de los programas y políticas públicas que hacen posible la regulación de las escrituras, permitiendo el equilibrio de las condiciones sociales, dando certeza y solidez al patrimonio de quienes más lo necesitan. Por lo que sea bienvenida, licenciada, a su municipio y a quien le requiero mi confianza y trabajo en equipo. Se prevé que en próximas fechas este programa beneficie a un número mayor de tlaxcaltecas, quienes también podrán tramitar sus escrituras y cambiar la propiedad ejidal a propiedad privada, con el propósito de brindarles certeza jurídica a sus bienes. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.